La redoblada, la redoblada, la redoblada del Uruguay En la burgada del Uruguay se encallara Pero no es nuestra boca jamás es Mezclando alegría con libertad Es nuestra mona moria del Uruguay ¡Como terminó esta historia! ¡Como terminó esta historia! Esta historia no tiene final, porque nunca jamás terminó Fue esta gente que la vio cantar, que aplaudían igual a las dos Los muchachos del barrio una vez, detonaban la boca a chapar Pero dos o tres vinos después, que la loca era el verso cordial Un sueño invencible será, cada una de nuestras quimeras Como murga que larga volar, su canción contra viento y maré Contra viento y maré Más allá del final, seguiremos cantando Porque se queda en el adiós, echando el reto y no se va Vete en la loca y cancha paz, la falta siempre volverá Hasta siempre mi amor, nadie nunca podrá Más allá del final, seguiremos cantando Porque se queda en el adiós, echando el reto y no se va Mientras brille una cara pintada, mientras viva una causa perdida Cada vez que se suba a una burga, el tablado fugaz de la vida La falta siempre volverá La falta siempre volverá Hasta siempre mi amor, nadie nunca podrá Más allá del final, seguiremos cantando Porque se queda en el adiós, echando el reto y no se va En el adiós, echando el reto y no se va